En nuestra ciudad, hace más de 400 años, se celebraban las fiestas de la Villa de la Candelaria de Medellín, una tradición que fue importada a nuestra región por los españoles y que se volvió un patrimonio de nuestra nación. Estas fiestas conmemoraban a la Virgen de la Candelaria, patrona de los marineros. Porque la Virgen de la Candelaria es a los marineros como la Virgen del Carmen es a los conductores. Entonces nuestra patrona es una Virgen de los marineros en medio de las montañas. Quienes venían a descubrir estas nuevas tierras eran los marineros y se encomendaban a esa Virgen. Es así como desde Tenerife, España, llega esta Virgen a la ciudad, la cual tiene una particularidad y es que la pusieron un poquito más morena para nosotros. Pero realmente el emblema de nosotros, el sello, es la Virgen de la Candelaria que pintó Pedro en el Gómez, que fue rechazada por la iglesia y que se encuentra en el Museo de Antioquia. Según la historia, las fiestas se realizaron hasta 1786, cuando fueron prohibidas por la corona española debido a la preocupación social de que en ellas había una mezcla entre clases sociales y exceso de consumo de tabaco y alcohol. La Corporación Distrito Candelaria viene haciendo una recuperación de este evento histórico y patrimonial para nuestra ciudad desde 2018. Para este año, las fiestas migraron a la virtualidad, en donde por medio de conversatorios se hará un intercambio cultural con el Carnaval de Barranquilla y el Carnaval del Diablo de Río Sucio, generando nuevas integraciones gracias a la tecnología. El Carnaval de Barranquilla se originó en Cartagena, en las fiestas de la Candelaria. Y en las fiestas de la Candelaria, de Cartagena, se dice que fue donde nació la cumbia. Entonces vamos a tocar todos estos temas en esa charla. La cita para conectarse es este martes 9 de febrero a las 4 de la tarde en las redes sociales de la Corporación Distrito Candelaria.